Se ve o no se ve, se ve o no se ve, que onda los changos, que onda que hay tanta falopa en el piso Que onda la gente guacho, bienvenidos a todo el mundo, estamos acá en el medio de la montaña Miren amigo de alto que estamos, miren eso, no tiene sentido, no tiene sentido Bueno escuchen, estamos super arriba de la montaña, estamos en piedra blanca, con siglos culipatina amigo Bueno escucha, vamos a piedra blanca Bueno escuchen, hay para hacer un par de juegos medio extremos ahí, ¿entendés? Medio extremos, zipline, a ver, yo creo que vamos a hacer todo, digamos, ¿entendés? Ah, dice que hay 60 juegos, a la mierda esto, no sé dónde estamos, ¿en el cero o estamos en Neverland? Acceso a 5 niveles, al pingo, yo llevo todo, todo, quiero todo, todo Hola, ¿cómo te va? Quiero el acceso que incluye todo 1500 por P, bueno a ver, sacame de 3 La niña también va a hacer La niña también Uy amor, vos sos como el vino, cada día más linda ¿Ah? Sos como la chancleta que me tiran a mi vieja a TV y se me acelera el corazón mi amor ¿Ah? Mira que son 5 circuitos en realidad, van a arrancar por el 1 que es lo más fácil y ahí van a ir subiendo en altura de dificultad Vas a llegar al 5 que es el 1 ¿Y tu nombre es? Mi nombre es Oki, o sea, me dicen Oki, pero soy Octavio, el Oscar. Para streaming y ¿qué más? Streaming, hago música, youtuber, actor, host, hago todo. Ah, y estoy vacunado, cualquier cosa. A ver, son un palumpa, amor. Venga, saca esa. Tuqui. Vamos para arriba, comencemos. ¿Nos fuimos? Bien, podés salir. Ahora, tuqui, primero la polea y hacia adelante. Bien. No, amigo, la estoy, pero me estoy comiendo un viaje, amiguito. No, la cucha de mi hermana. No me la... No, no, me caigo el pico. No, no, no. Con los dos manos, con los dos manos. Bien. Amigo, yo no tenía el plan de hacer esto. Yo venía a salir. No fuimos. No fuimos. Ok, ¿me dejo tirar? Casi que tira el pingo. Bueno, a ver, me estoy comiendo un mal viaje. Bueno, este es tu tranca. No me la conté. No me la... No me la conté. No. Genelito y el tranca ve que se acerca al stream. Dice, la puta que los parió, tipo. Y Flasha, que está resarpado porque está diciendo malas palabras. A ver. Uy, no me la conté. No me la conté. Me la conté. ¿Cómo pingo hago acá? Uuuh... 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 Hey amor, me voy a quedar el pingo. Me caigo el pingo. Me caigo el pingo. Ay, ay. Ay la burra. Está resaloso. Tiene nieve esta wea. Lo voy corriendo, lo voy corriendo, porque estoy ahí así. Lo voy corriendo porque estoy ahí así. Lo voy corriendo, porque estoy ahí así. Me caigo el pingo, me caigo el pingo. Tu mamá está resalosa, amor. cuál estoy secuenciando alguien que me diga qué mierda hago en este momento en donde estoy playando no que está playada amigo esto es que estoy playando ver vamos no estoy clean estoy clean o sea la puerta está toqueando más considerando que tengo el celular y que estoy tratando de grabar piola bien 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 no no que está secuenciando amor se te ha quedado enganchado no 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 que hago qué mierda hago no mira si tú le conoces para ver si no quiero volver no fuimos no fuimos no fuimos no fuimos 1 ¡Uff! 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 ¡Ya está! ¡Nos fuimos mundial! ¡Nos fuimos! ¡Perreque! ¡No! ¡Me di la vuelta! ¡Pero me di la vuelta! ¡Vuelta! ¡No! 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 ¡Me golpearon! ¡Me la debía cagado! Estaba jugando con las monales, digamos en papel ¡Tiene la vuelta! ¡Misión cumplida! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos a nivel 4! ¡Viva acá! ¡Ese que asco! ¡La principal diferencia entre nosotros! ¡Ya no tendré pa agarrarte! ¡Entendés! ¡Tipo al pingo! ¡Estamos corriendo! ¡Supique! ¡Vamos! Sobo Mierda No, que es esta mamada Culeado Que mierda hago No No No, no, no Mal viaje Mal viaje, mal viaje Si está bien papá Es que ahora se me resbala No amigo, esto está re complicado Ya no, venga No No Ah, venga que tiene un poco de agua la cámara Amigo, esto está inculeable Muy complicado Ay, ahora esto se mueve para el pingo Ay, no quiero moverme de acá Mejor pisa esto, ¿verdad? Claro, para ver el chiste que pise las cositas Sí, para eso pisa siempre los cales No, amigo, esto está lleno de nieve No, acá me hago pingo Si ahora lo tienes para agarrar el otro No, no, espera, tengo que resular muy bien No, amigo, mira cantidad de nieve que tiene Mejora No, amigo, este está muy complicado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, nos fuimos Nos fuimos Amigo, tiene mucha cantidad de nieve No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Completé la misión, Che Bueno, bien Tulio Bueno, Tulio la toqueó bastante menos que yo digamos, todo el largo del recorrido ¿Qué? Ah, nos fuimos espaciales Nos fuimos mundiales No, me reventé, amigo A ver Tulio No 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 Amor ¿Me regalas algo de fiorita a los tiktokers para mi cumpleaños? No A ver Falta los fecas Paramos mamá Mírame donde estoy No 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 Me he reventado Ah Ah, le errao, amigo Con razón me hice pija contra eso No pasa nada, estoy bien No, amigo No entendía No entendía por qué no había caer O sea, no estaba cosa amarilla Digo, no Amigo, me hice pija Es que no sabía que tenía que caer a eso Me mandé de nazi Me he dado contra eso Pero bueno No, amigo Me he reventado Ah, no Esto es una playada Esto es una playada Ay, no Me acabo de reventar el mat Es muy cortita la tuli Ahora Sobo ¿Se imaginan el manzana haciendo esto, amigo? ¿Cómo puede llegar a desmayar la oriza? Amigo, yo estoy haciendo todo lo que están viendo Pero con una mano O sea, estoy nazi Escuchen Estamos El último nivel Estamos en nivel 5 Ay, qué cagazo, culiao No me la conté No me la conté No, no, no No me la conté No Uy, casi me vuelvo a caer el pingo No, no, no ¿Qué? Esto gira ahora ¿Giran? No No, no No, no Más viaje No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Esto es un corte Un Far Cry En real life Digamos Ajá, ajá 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 Para vos Ura, me está apoyando Ajá 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 Apoye, pero Apoye, pero no apoye Y eso creo que tenía su vista arriba de lo... A ver A ver A ver, mandale, mandale, mandale So Ajá Bonudo Ay Ay, yo caí mal Ed Cágate Amigo No seas manieras No Me caí, me caí, me caí Ura a ti con la mamá No No No, no, no donononono no 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 mira la de morir avanzada a un putado esta complicada laura de esta viste no esta viste esta viste esta viste viste me caigo me caigo me caigo no 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 esto esta muy complicado oh amigo miren que es esto amigo que amor no no pará tu lila concheto hermana no no amigo esto es muy difícil muy bien gracias amigo amigo lo hicimos oh lo hicimos challenge complete lo logramos para hacer todos los changos el desafío no 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 soy un pelotudo soy un gobir soy un gobir quedo colgando nuevo la puta madre nos fuimos que opinas de todo lo que acaba de pasar cuando nos saquen esto recién ahí tenes que ir si nos fuimos y yo quiero comerte donde no se ve prende lo se ve lo se bien cuando tu ni me miraba yo quería conocerte los ojos no mienten odio sin ganas de perderte y tu pensando en el que se enamora pierde y tu tan fin y yo tan flaco bueno nos pido mundial no 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 no